¡Oh! Esos jitomates rellenos me soldaron. Con eso que somos productores, tuve que comer toda la semana lo mismo. Vamos a ver qué hubo esta semana en las noticias. Un éxito la caminata contra la trata. Pues lo trataron y lo lograron. Bueno, coordinar la caminata. Ahora que traten que las autoridades hagan su chamba. Vamos a buscar otras. Aportará la Secretaría de Educación 4 millones de pesos a equipamiento de primarias en Lázaro Cárdenas. ¿Y qué? ¿Quieren que les levanten un monumento? Y bueno, para monumentos, los que van a poner en espacios públicos en Morelia. Porque ahora resulta que los van a embellecer con esculturas urbanas. Nomás espero que no les vaya a pasar lo que a los monumentos históricos con ese pinche frente ciudadano. Que durante sus manifestaciones se pusieron a pintarlos. Y pues ahora, todos los morelianos les vamos a pintar, pero... Grupo de Oro. Presentó.